Música Oculto en el segundo piso de una veterinaria, el escuadrón anticrueldad halló este criadero clandestino de caninos en la localidad Rafael Uribe Uribe. Se evidencian animales en muy malas condiciones de tenencia, animales hacinados en jaulas muy pequeñas, animales en muy baja condición corporal, hembras lactantes y hembras gestantes que no están en las condiciones óptimas para preñez. Sin dientes todavía arriba ni abajo. Una inspección básica del consultorio veterinario por parte de la Secretaría de Salud dejó al descubierto este criadero. Los propietarios argumentaron su actividad ilícita. Es su método de sustento de vida que pues por la época vieron la oportunidad y pues generalmente lo hacen para ese tipo de épocas. Según Protección Animal, la comercialización de mascotas incrementa en Navidad, pero en los meses de marzo y abril se evidencian los abandonos. Hay que tener en cuenta espacio, capacidad económica, pues básicamente que tengan el tiempo para dedicar al animal según su especie, según su raza, según sus condiciones de cada animalidad. En lo corrido del año han sido rescatadas 100 mascotas que han sufrido maltrato animal. Damián Landínez, Cable Noticias. Damián Landínez, Cable Noticias. Damián Landínez, Cable Noticias. Damián Landínez, Cable Noticias.